Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único. Dios elige al amor, Él inicia el amor, Él no reacciona al amor, Él ama primero. Como Juan espió, lo amamos porque Él nos sanó primero. No ganamos la venida de Jesucristo. Nosotros no merecemos la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Nosotros no calificamos para ser beneficiados de la bondad de Dios, el amor o la misericordia. No, Dios decidió amarlos y Él continúa eligiendo amarlos. La buena noticia sobre el amor de Dios es que no hay nada que puedas hacer para que Dios no te ame a ti. Muchos cristianos parecen pensar que antecar, errar o distanciarse de cumplir el plan de Dios para sus vidas, ellos decepcionan a Dios y Él deja de amarlos. No, el hecho es que no hay nada que tú hayas hecho para merecer el amor de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras, amabilidades, amabilidad, personalidad perfeccionada o acciones caritativas puede ganar el amor de Dios. Dios, Dios elige amar. Él ama porque Él es amor. Como Juan escribió, Dios es amor. Es la naturaleza de Dios es la naturaleza de Dios, el amor, y su naturaleza no cambia o se modifica según el comportamiento hermano. Puesto que no hay nada que hayas hecho o podrían hacer para ganar el amor de Dios, no hay nada que puedas hacer nunca para detener a Dios de amarte, ni siquiera por un momento. Su amor por ti es eterno. Cuando Dios te creó, Él te amaba. Dios no crea lo que Dios no ama. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios creó fue percibido por Dios para ser bueno, perfecto todo, valioso, adorable. Dios no hace basura. Él no hace líos. Dios crea lo que Él considera digno de su amor, su cuidado y su eterna presencia. Dios derrama su espíritu en lo que ama. Él te está transformando a la semejanza de Jesucristo y Él lo hace con tierno e infinito amor por ti. Dios te diseña y te moldea y te ha instalado para ser su hijo amado. Dios ama lo que Dios hace incluyéndote a ti. Como totalmente recibimos y permanecemos en el amor de Dios. Estamos para hacer pasos y meternos hacia otros en el amor de Dios. Amar a los demás no es sólo una idea. Es un mandamiento de Dios. Jesús dijo, este es mi mandamiento. Ámese como yo los amo. Nadie tiene mayor amor que este. Andar la vida por los amigos. Si permanecen en el amor de Dios. Y siempre están tratando de expresar amor a otros. Vamos a experimentar aún más el amor de Dios en nuestras vidas. Si ustedes realmente desean sentir más el amor de Dios. y crecer en tu relación de amor con Dios. Recibe el amor de Dios con todo tu corazón. Decide cumplir diariamente el amor de Dios. Y busca siempre tantas maneras como sea posible para mostrar el amor de Dios a otros. Señor ayúdame a hacer un paso para ser perdido a otros en el amor de ti. Señor ayúdame a hacer un paso para ser perdido a otros en el amor de ti. Señor ayúdame a hacer un paso para ser perdido a otros en el amor de ti. Señor ayúdame a hacer un paso para ser perdido a otros en el amor de ti. Amén. Amén. Amén.